Del 2400 al 2800, una obra muy importante que beneficia a todos los vecinos de la zona del barrio Raota, barrio Incep, barrio Barberán, Los Pinos, Arambudu, barrio Italia, que son todos vecinos beneficiarios directos e indirectos de esta gran obra de pavimentación que contempla 850 metros de la avenida, de la avenida de Malvinas, totalmente pavimentada de doble mano, que va a tener iluminación, todo con obras complementarias correspondientes, rampa de acceso para las veredas, señalización en vertical, pero fundamentalmente también en materia hidráulica tiene una obra de desarrollo pluvial por debajo del pavimento sumamente importante, que creo que es la parte más importante de toda la obra porque todos los vecinos de ahí lo saben y lo conocen, cada vez que llovía se inundaban muchos vecinos o no podían movilizarse, obviamente se encontraban totalmente inundadas las calles y cunetas. Por eso siempre lo comentamos y lo destacamos que de la inversión que uno ve del pavimento, la calle pavimentada de la avenida, solamente eso representa el 30% de la inversión porque el 70% se encuentra en un desagüe pluvial estructural que no solamente beneficia al ofrendista y para esa obra de pavimento, sino que también permite que se puedan, para el futuro, pavimentar las demás calles de todas esas zonas y todos esos barrios porque ya están previstos los desagües necesarios con la construcción de este conducto pluvial. Es por eso que hoy vemos que ya se está pavimentando también la calle Huaycurú, la calle Mar del Plata, que atravesa el barrio Aramburu, el barrio Los Pinos, entonces son obras que la verdad que la venimos llevando adelante con este criterio urbanístico de hacer obras de desagües pluviales importantes, pero previendo el futuro, el desarrollo de la ciudad. Por eso las obras de desagües como en Villa Libertad mismo, la calle Duvivier, los conductos Duvivier, también por más que beneficien y son importantes para las calles que hoy estamos pavimentando en Villa Libertad, como en la Jera mismo, son obras de desagües estructurales, infraestructura que permiten para el futuro seguir pavimentando la ciudad de resistencia. Volviendo al tema Malvinas, creo que es importante por todas las situaciones que vivían los vecinos oportunamente ahí, de desconexión vial, porque toda esa zona solamente cuenta con una calle, casi tres chacras de barrios, tiene solamente una calle pavimentada que es la calle La Estani, con esta avenida y La Malvinas, que es la más importante, la que tiene una actividad comercial importante, donde se traspasa el transporte público pasajero, gracias a Dios a partir de ahora ya no va a tener problemas e inconvenientes de circular los días de lluvia, que es lo más importante, y fundamentalmente los vecinos y vecinas no se van a inundar más. ¿Ha sido con fondos del municipio? Son fondos propios, con mucho esfuerzo, en un contexto económico que todos lo conocemos, sabemos nada fácil, pero que se ha hecho un esfuerzo muy importante, que en realidad es esfuerzo de tomar la decisión más que nada, porque también el esfuerzo lo está llevando adelante todos los vecinos y vecinas, porque gracias al aporte de sus tributos, mes a mes que hacen pagando los impuestos municipales, eso nos ayuda a tener los fondos necesarios para poder encarar este tipo de obras tan importantes. Por eso, más que nada es una devolución a la ciudad de todas estas obras que estamos llevando adelante, porque recalco, la ciudad de residencia carece muchísimo de pavimento, o sea, el 60% carece de pavimento, que no podemos dar una solución ya para todo, pero sí podemos dar una solución en marco de una planificación que lo llevamos adelante, y que se ha diseñado con un criterio urbanístico, definiendo las calles o avenidas importantes a pavimentar primero, para que de esa manera se puedan vincular mayor cantidad de vecinos o barrios a estas calles que permitan tener, acceder a esta infraestructura y ahí poder conectarse a la trama urbana vial ya existente, como en el caso de Villa Urbaleán y Raota, esta avenida de Islas Malvinas va a permitir que todos los vecinos de esa zona, esa gran barriada pueda conectarse a la autovía Ruta 11, para de esta manera poder acceder a la calle de la pavimentar y poder movilizarse con mayor seguridad y movilidad que va a permitir esta obra importante.